...simpática, coqueta, cómplice y guapa... ...pero sobre todo solidaria... ...así es Miss Universo 2008... ...Dayana Mendoza visitó Nicaragua... ...como portavoz de la campaña Hombres de Verdad... ...para concienciar a los varones centroamericanos... ...sobre la necesidad de protegerse del virus del SIDA... ...la reina de la belleza predicó con el ejemplo... ...yo tengo 22 años de edad, tengo una hermana de 20 años... ...me gustaría que espera a mi hermana, ¿sabes? ...con nuestra familia, nosotros nos gustaría ver a nuestra familia... ...crecer, tener hijos y no queremos por un momento de placer... ...que se nos olvide usar un condón y perder la vida. La venezolana recordó que ser portador del VIH... ...le puede pasar a cualquiera. No puede pasar a cualquiera, el SIDA no tiene cara... ...el SIDA no tiene color, ni forma de pelo, ni estatura... ...ni con textura de cuerpo, puede pasar a cualquiera... ...y eso no se ve por la calle... ...la gente no tiene un letrero en la cabeza que dice... ...yo tengo SIDA... ...y nosotros no lo sabemos... ...y nosotros no nos estamos protegiendo... ...es un condón, un simple condón... ...que nos puede mantener estar vivos. Mis Universo seguirá concienciando a las gentes... ...sobre la importancia de la prevención... ...en las enfermedades de transmisión sexual... ...especialmente en la pandemia del SIDA... ...por El Salvador, Venezuela, Estados Unidos y Europa... ...el reclamo de la campaña, instar a los hombres... ...hacerse la prueba de SIDA en los puestos habilitados... ...por la Organización Panamericana de Mercadeo Social... ...para luego entrar en un sorteo... ...el premio, conocer y almorzar con esta belleza... ...que demuestra ser guapa por dentro y por fuera. Gracias por venir.